¿Qué pasa chicos? Soy Heria y bienvenidos a un nuevo episodio de Primeras Impresiones. Estamos en Potion Permit. Ha llegado por fin de forma oficial. Tenemos la versión 1.03. Salió el día 16 de septiembre. Estamos a 18. He tardado un par de días en subirlo. Tengo además dos claves para sortear. Así que si quieres una, déjate un like, comenta abajo en la caja de comentarios y la sortearé a final de mes. Junto con los otros juegos que también estoy haciendo de esta misma dinámica. Y poco más. Lo tenéis ya disponible en Steam. Vamos a jugarlo. No tengo datos, por lo cual a ver que empezó una nueva partida. Recuerda que el comienzo era un poquito lento. Pero bueno, no pasa nada. Blanco, ¿no? Blanquito. Peinado. ¡Qué bonitos los peinados! Me encanta este. El color de pelo está muy bonito. Pero si le ponemos algo más animu. Rosita, ¿no? Rosita. Con los ojos muy verdes. Voy a dejarle este color. Ropa. Algo claro. Rosita está bien, pero... Full rosita, gente. Y... Nombre, pues. Jerry. Voy a ponerle Jerry. ¿Vale? Sin mucha complicación. Logan Jerry. Oye, pues Logan Jerry. Suena muy bien, ¿no? Logan Jerry. Bueno, estamos ante un RPG de... ¿Cómo decirlo, tío? También simulador de granja, de alquimia. Tiene un mundo semiabierto, ¿vale? En una ciudad donde tenemos que ir completando ciertas misiones y demás. Está muy bien el juego. Tiene ciertos minijuegos de creación de pociones que están guapos. En fin. Está chulo, Logan. Os va a gustar. Lo que... Me imagino que la mayoría de los que lo conocéis subió un vídeo hace dos o tres meses. La demo. Que presentaron, creo que en el Game Week. En el Game Week. En el... En uno. Disculpa. Soy yo, el doctor de Néstor... El doctor Néstor de la asociación médica. Voy a reunirme con nuestros colegas en la isla de Moonbury. La sede de la asociación me ha pedido que te envíes saludos. Ya que vamos a ir en el mismo tren. Cielos, no me había dado cuenta de que vienes con el perro. Qué cosa tan mola. ¿Cómo se llama? ¿Cómo le llamamos, tío? Voy a ponerle Jelly Bean. Que es como se llama mi perra en la vía real. Jelly Bean. Que, por cierto, igual habéis escuchado ladrar. Jelly Bean. Tengo una perrita. Es una Border Collie. Llamada Jelly Bean. Me encanta el nombre. ¿Vas a ayudar a Jerry con su importantísimo encargo, Jelly Bean? ¡Ja, ja! Lindo. Estamos llegando a la estación de Moonbury. Por cierto, eh... Repentarás a la asociación médica. Ah, repentarás a la asociación médica mientras estás en la isla. ¿Todo bajo control? Haré serie de este juego, 100%. Absolutamente 100%. Ayer terminamos Green Hell y voy a hacer una serie de este en el canal secundario. Así que, pásate por allí. Esta es una oportunidad de oro para nosotros. Contamos contigo. Lo tienes en la descripción. Si lo haces bien, lo queremos establecer una sucursal en la isla. Voy a hacer serie de Potion Permit, 100%. Hemos llegado en marcha. Creo que puede ser uno de esos juegos que vamos a disfrutar juntitos, ¿vale? Un juego muy chill, muy lindo. Y rollo Star Rivali, ¿sabes? Por cierto, me encantaría hacer una serie Star Rivali también. Con mods. Eh, me encanta mi personaje, qué linda, ¿no? Aquí estamos, Jerry, la isla de Moonbury. ¿Esto era el alcalde? No. Aquí están nuestros colegas. Te presento a Moira y Colin, vale. Nuestro colega de la asociación médica. Me encantó conocerte. Te han fichado como alquimista, ¿verdad? Ya hemos hablado con el alcalde. Te está esperando la entrada al pueblo. La asociación cuenta contigo. No nos falles. Una borde esa le daba cincuantazo. Bueno, yo no. Sería muy machista. No le hagas caso cuando se pone un tag intensa. Te has traído el diario médico, ¿verdad? No olvides consultar y actualizarlo de vez en cuando. Ante todo, muestra educación y ayuda en lo que puedas. No olvides que representas a la asociación. En fin, será mejor que te pongas en marcha. Buena suerte, Jerry. Eh, me gusta mi personaje. Queda muy lindo, ¿no? Estoy grabando, tengo audio. Sí. ¿Crees que Jerry se las podrá arreglar por su cuenta? Tengo mis dudas. Pues yo estoy deseando ver qué pasa. Venga, volvamos al capital. Hay combate contra monstruos, recolección de recursos, todo eso para poder hacer las posiones, ¿sabes? Podría omitir todo esto porque literalmente ya lo vimos en la demo, ¿no? Te estamos esperando, Jerry. Permíteme darte la bienvenida a Moonbury. Me llamo Caldef y soy el alcalde. Esta es mi esposa, Mariel. Es un placer. Fui yo quien te envió la carta a la capital. Verás, nuestra hija necesita tu ayuda. Rui ya ha mucho tiempo enferma. Hemos tratado de encontrar una cura para su dolencia, pero sin éxito. Esperamos que se recupere con tu ayuda. Ay, no. Rui está ahora mismo en la cita que había consertado con el curandero del pueblo. Aún tardará en regresar. Primero deja que te hable el pasado de compartir Moonbury con los alquimistas de la capital. Acompáñanos, por favor. Antes de que te explique, deja que te presentes a todo el mundo. No sé si omitiré todo esto, tío, porque ya lo hicimos en la demo, pero... Supongo que habrá gente que no haya visto el juego y desea, pues, un poquito de contexto, ¿no? Buenas noches. Hoy nos hemos reunido aquí para darle la bienvenida a una persona muy especial. Os presento a Jerry. Oli. Jerry pertenece a los alquimistas de la asociación médica. Como ya sabéis, nuestra pequeña ya enferma mucho tiempo. Mi esposa y yo seguimos buscando una cura para su afección. Por eso hemos decidido solicitarle ayuda a la capital. Espero que todo el mundo reciba a Jerry con los brazos abiertos. Hmm, cree que los alquimistas nos volverían a pisar este pueblo. Sabemos que necesitáis esa cura, Caldez, pero no te puedes fiar de cualquiera. Por todas las orcas del mar, los digo que conozco grumetes más competentes que esta persona. La gente de la capital nos de fiar, ¿habéis olvidado ya lo que nos hicieron? Hmm. Dale una oportunidad. Calma, calma, acaba de llegar. ¿Podemos limitarnos a ser hospitalarios? Te ruego que nos disculpes, estamos todos un poco nerviosos. Ahora voy a llevarte a la casa que te hemos asignado. Sígueme, por favor. Vale. Tenemos una casa en ruinas que tenemos que ir crafteando y mejorando y tal, lo cual está guapo. Esta vieja casa vivía en nuestro interior alquimista. Su antiguo dueño se marchó del pueblo hace mucho tiempo. Como está vacía, puedes quedarte aquí. Y me imagino que te habrá sorprendido esta bienvenida. No todo el mundo está entusiasmado con tu presencia aquí. Tenemos un pasado algo intenso con la asociación médica. En pocas palabras, ha sido un auténtico desastre. Supongo que nadie de la capital te ha puesto al tanto. Ya te enterarás conforme explores la isla. Hablaremos de todo esto en otro momento. Ahora necesitas descansar. No olvides nuestro encargo, te lo ruego. Nuestra hija necesita tu ayuda. Hasta mañana, Jerry. Buenas noches. Descansa. ¡Coño! Controres interacción, vale. No pasa nada, interactuar. Vale, hecho. ¿Cómo salgo aquí? Voy a intentar tocar la cama a dormir, pero no voy a dormir. Materiales, posición, comida, objetos claves. Ok, ¿qué más tenemos? El minimapa. Que podría ser un poquito... Teletransportarse. Podría ser un poquito más pequeño, coño. Para poder ver bien todo, ¿no? ¿Qué es esto? Zona de pesca. Cafetería de Otmar. Tablero de anuncios. Es un poquito lo terrible, vale. Y el mapa no. Uf, hay un montón de cosas por explorar todavía, ¿no? Vale, vámonos. Una caja. Materiales, ¿no? ¿Puedes decorar tu habitación? Vale, me da alfombra y no sé qué. El rey del brico te da materia. Vale, nada que investigar. Decorar. Aquí se necesitará cualquier tipo de mueble utilizado para decorar. ¿No puedes colocar muebles en su área que bloqueen el acceso? Ok. No tengo nada. Sillas. ¡Eh! Tengo sillas. Ah, bueno. Tengo un sofá asqueroso. Absolutamente asqueroso. ¿Cómo lo he roto? Por ejemplo, ¿puedo poner el sofá aquí? Y luego teníamos también una alfombra, ¿no? Qué peste de alfombra, tío. Vaya putísima mierda de muebles. Toc, toc. ¡Adelante! Reparaciones. Hay que reparar el... Es el alquímico, ¿no? Esto no sé qué es. Este tipo de... Esas cartas no sé muy bien qué son. Hay que reparar todo, tío. Sentarse. El alcalde. Unos días, Jerry. Espero que hayas dormido bien. Yes. De puta madre. Fantástico. Te presento a Xiao, mi asistente. Mucho gusto. Trabaja con el alcalde Caldez en el ayuntamiento. Espero que os llevéis bien. Sin iras a cualquier cosa, no dejen hablar con Xiao. Como es tu primer día, me gustaría que te familiarizaras con nuestra isla. Le he pedido a uno de nuestros guardabosques que te espere en las proximidades de Pradera Plácida. Para llegar allí, cruza el puente hacia el sur y después dirígete al este. Además, te tienen preparado unas cositas. Se vienen cositas. Será mejor que te pongas en marcha. Nuestro guardabosque Forrest ya se está esperando. Ahora se viene el tutorial de combate. Voy a ir saltando escenas, ¿vale? La misión resaltada se mostrará por la parte superior derecha de la pantalla. Poder saltar las que quieras. Te muestra los objetivos. Ok. O sea, podemos poner el minimapa y te muestra aquí las misiones, ¿vale? ¡Ole! Podemos tener un roleíto aquí guapo, ¿no? Vale, por ahí no podemos ir. Igual está un poco alto el juego. Está bien, ¿no? No voy por ahí tampoco, coño. Hay que ir obligatoriamente por el camino, ¿no? Como la gente normal. Yo no soy normal. Comisaría, abierta de 8 a 22. ¡Ah, mira! Mira. Las armas. Hacha, martillo, hoz. Jelly Bean. A ver. Tu perro te irá informando de cómo se encuentra. Podrás comprobar que con el emoticono que suele aparecerse en su cabeza. Tienes que llamar a tu perro con un sirvido antes de poder interactuar con él. Recuerda que no podrás usar el sirvido si estás muy lejos. A tu perro le encanta comer y que le acaricien. Dale una buena ración de comida y mimos para reforzar el vínculo con él. Es una mascota fiel y siempre dispuesta a ayudar, sobre todo cuando forjéis un vínculo más estrecho. Acariciar. Jelly Bean. ¿Qué me ha dado? Este tablero muestra información de interés de Moonbury, como los elementos de amistad. Cuando ocurra algo novedoso aparecerá un icono. Al ver establecer los idénticos por todo el pueblo. Vale, no hay novedades. Perdón. A ver. Acariciar, alimentar. No tengo nada, ¿eh? Encontrar. Marcharse. Ah, puedes pedirle que busque personas. Qué chulo. Moonbury. Estoy poniendo botones, ¿eh? No os rayéis. Pradera Plácida. Pueblo Moonbury. Casa de Mateo. Pradera Plácida. Este es el guardabosquios, creo, ¿no? Que te enseña cómo pelear o algo de eso. Hola, ¿me buscabas? Yes. Me llaman Forrest. Forrest Camp. El alcalde de Caldez me dijo que venirías por aquí. Te he preparado una cosa. ¿Y ese Moonwalk? Considera un regalo de bienvenida. Seguramente lo necesites porque tengo un trabajito para ti. Quiero que recojas unas hierbas. Seguro que sabrás hacerlo. ¿Vale? A lo mejor el alcalde ya te lo ha comentado, pero... Un incidente ocurrido en el pasado ha acabado con gran parte de nuestras plantas autóctonas. Si la gente de la capital actuase con responsabilidad, se evitarían este tipo de tragedias. Perdona, soy un bocazas. Pásate por mi cabaña cuando hayas terminado. Te estaré esperando allí. ¿Esta no es la de antes? Eso es todo por ahora. Buena suerte, aquí me está. Coño, qué susto. Vale. Mueve las herramientas en los puntos de recolección para obtener recursos. Aparecerá las saltas con destellos y consumirá energía cada vez que utilices una herramienta. A suerte de emplear la herramienta adecuada para obtener recursos. Podrás escoger entre la hoz, el martillo y el hacha. ¿Puedo rodar? Ok. Eso consume energía, ¿no? Vale, aquí me falta... Aquí es el martillo. Vale. ¿Dónde está mi energía? Ah, vale, ya la veo. Y estos hay que matarles así, ¿eh? Ah, que se dividen. Es verdad. Palitos. Esto supongo que es con la hoz. Vale. Setas. Quiere albahaca, jazmín y margarita. Margarita. ¿Los enemigos sueltan algo? En principio parece que no. Mira, ya vas a poner acceso a todo. El acceso directo a todo. ¿Qué es eso? Ah, hierro. Uh, me ha dado hierro. Nice. Estaría bien que el perro pelease, ¿no? Que te eche un cable o algo. Vale, ya tengo las margaritas. Necesito el jazmín y la albahaca. ¿Qué dice aquí? Camino cerrado debido a un desprendimiento. Uy, esta piedra es rara. Te encontrarás recursos que necesitan mejores herramientas de recolección. Tus herramientas serán poco eficaces porque tendrás que invertir más esfuerzo en materiales. Podrás mejorar todas tus herramientas en corazones y corazas. Cuanto mayor sea la calidad de las herramientas, más fácil te tratará reunir materiales. Qué hostia me ha dado, ¿no? ¡Venga, Toto! Sarpa de oso. Vámonos. Esto es la albahaca, ¿no? Esto es melisa. Pero ¿dónde están los recursos que necesito, coño? ¿Estará por aquí arriba? Ah, por aquí arriba. Creo que era por allá arriba. Esto es albahaca. Vale. Quiere comer el perro. Pero ¿cómo coño le doy yo comida si no tengo nada? Míralo, míralo, míralo. Está como exhausto. ¿Lo veis? No podrá morirse, ¿no? Ah, mira, puedo darle una seta. ¿Se la come? Me ha gustado, ¿no? Está increíble, buenísimo. Vale, albahaca lista. Supongo que el jazmín tiene que estar por aquí arriba. Otra seta, por si le da hambre. Jazmín. Ole. Otro oso, tío. Atácame. Toto. Qué paliza, ¿no? Mira, me ha dado miel. Y una tarpa de oso. O sea, ¿esto puedo...? Vale, puedo romperlo. O sea, cuesta, pero puedo. Si te caes sin energía, no puedes utilizar ninguna herramienta. Además, se reducirá la velocidad al correr. Si comes los objetos consumibles de tu bolsa, recuperarás energía. También puedes recuperar energía durmiendo en casa o dándote un baño en el balneario. Saúl se ha sosegado. Vale, esto me ha dado... Pepita de cobre, papi. Quita, coña. ¿Qué me ha dado? Esporas. Vale, ya está. Me voy. B de puesto de los guardabosques a 10... De 10 a 20. Ok. Mire, me marcan el mapa. ¿Dónde están las cosas que he ido consiguiendo? O sea, por si necesito setas, pues voy al punto donde respawnear la seta. Eso me encanta, tío. Tengo 26 piedras, 4 tablones. Supongo que este árbol es más fuerte, ¿no? Voy a darle. Sabia insípida. Vale, me gusta ir desbloqueando materiales. Por si los necesito más adelante, ¿sabes? A ver. Ah, ¿veis las fichas? ¿Veis que tienen como cuadraditos? Eso es para el minijuego de la alquimia. Comida. Vale, no voy a gastar nada por ahora. Eso es para el minijuego de la alquimia, ya lo veréis. Está guapo. Está muy chulo este juego, tío. Tengo unas ganas de hacer la serie. Canal secundario en la descripción. ¿Has encontrado todo lo que te pedí? Yes. Buen trabajo. Reconozco que me ha sorprendido gratamente. ¿Habrá voces en este juego? Como has completado la primera tarea, tengo otra preparada. Vale. Encuentra a Xiao. Te estará esperando en el ayuntamiento. ¿Sabes dónde está el ayuntamiento, verdad? Vale. No le hagas esperar. Bueno, pero me ha bajado una recompensa por lo de antes. No puedo abrir. Planta va de 8 a 15. Hostia, pues casi que llego tarde, ¿eh? A ver si me da tiempo. Ah, está aquí al lado. Vale, sí que llego, sí que llego. Por cierto, la tumba esta que sale encima... ¿Ves dónde pone martes? Allá arriba hay como una tumba, no sé qué es. Eh, esa es la chica que te mejora las herramientas. Ya estás aquí y has pasado la primera prueba y con nota. Parece que tendré que aumentar las expectativas que había depositado en ti. En fin, te presento a Corarruna. Ah, más alquimistas. Le he pedido a Corarruna para reparar el caldero de tu casa. Venga, vamos juntos para allá. Hay un tablón ahí también. Supongo que los NPCs te pedirán misiones a lo largo del juego, ¿sabes? Y aumentarás la amistad con ellos. ¿Esta es la antigüaya que tengo que arreglar? En efecto, ¿podrás hacerlo? Bueno, claro, está chupado. ¡Pim, pam, pim, pam, pim, pam, pim! Reparado. Es un videojuego, coño. Ya está arreglado. Bueno, terminé mi trabajo aquí. Cuida bien el caldero, ¿vale? Sí. Ahora te enseñan el minijuego de la alquimia, ya veréis. Está bastante guapo. Bueno, el caldero ya está operativo. Es hora de preparar pociones. Seguro que no tendrás problema. Para eso has estudiado alquimia, ¿no? Si necesitas más materiales, podrás encontraros cerca de Praia Plácida. Bújame en el ayuntamiento cuando hayas terminado. Debo irme. ¡Nice! ¡Has desbloqueado el caldero! Vale, fabricar. El caldero es la herramienta principal para preparar pociones. Para empezar a elaborar una poción, necesitarás una fórmula. Además, puedes mejorar el caldero para aumentar sus capacidades. Vale. Limpio de heridas, rocío solar, broma púrpura, limpio de heridas, tal, tal. Cada poción tiene una forma de puzzle distinta que debes rellenar. Mezcla y combina las piezas de puzzle con los materiales disponibles. Recuerda que no puedes colocar piezas de puzzle que no encajen con la forma necesaria. Algunas fórmulas tienen restricciones sobre los ingredientes que puedes utilizar. Sigue las instrucciones al pie de la letra para empezar a preparar la poción. El círculo junto al caldero indica la cantidad máxima de ingredientes que puedes utilizar. Si ese es el máximo, no podrás prepararla. Vale. El 1 significa que tengo 1, ¿no? A ver. Ah, el líquido neutralizador. Vale, es lo que tengo que preparar. Entonces. Rojo solo tengo esto, ¿no? Aqua. ¿Puedo girarlo? No se puede girar, tío. Vale. ¿Cómo que puedo utilizar esto aquí? ¿No tengo alguno que tenga esa forma? Ah, no puedo. ¿No puedo? Por ejemplo, ¿no? Está guapo, tío. Está muy guapo, ¿eh? Ligueo en un neutralizador. Vale. Vale. Para desbloquear. Fabricar el siguiente número de veces. Ah, si la fabrico 4 veces, lo desbloqueo. Ok. Ahora tengo que hacer un limpidor de heridas. El limpidor de heridas puede ser este aquí. Ok. Ok. No, no. Eso no lo puedo hacer. Joder, tampoco puedo hacerlo así. Joder, tío. Creo que no puedo hacerlo, ¿eh? Creo que no puedo hacerlo, ¿eh? De ninguna forma. No. Espera, ¿te si hago así? Es que no tengo ninguno... Bueno, tengo esta. ¿Puedo poner dos azules? ¿Puedo poner dos azules? Vale. Vale. ¿Qué os parece el minijuego? Está muy chulo, ¿no? Listo. Ve al alientamiento entre las 8 y las 14. No me va a dar tiempo a llegar, ¿verdad? Al alientamiento... Bueno, igual sí. Ah. Las 15. ¿He llegado a tiempo? No he llegado a tiempo. No he llegado a tiempo. ¿Tú quién eres? Lo siento, primor 7. Nos tomaremos algo como... Algo cuando me demuestres que vas en serio. Vale. Entiendo que debo pasar la noche, ¿no? Hola, buenas tardes. Jerry, te suplico que te esfuerces más para que la gente pueda confiar en ti. Bueno, déjame llegar. Llevo un día aquí. Relájate. ¿Qué hay en esta casa? Casa de Osman. Vale. No habrá cosas ocultas en las casas, ¿no? Pues eso sería un poco... Vale. ¿Cuál es mi casa? Aquí, ¿no? Esta mierda de casa. Ah, no. Esto es la clínica. Aquí estaba la niña, ¿eh? Pero supongo que eso es más tarde. ¿Cuál cojones era mi casa, coño? Posada de las pociones, ¿es esa? Sí. Caseta de Yelibin. Alguien a investigar. ¡Uh! Tengo que ir entre las 8 y las 15, ¿sabes? Entonces, mientras tanto puedes ir y farmear y... Yo que sé. Recolectar cositas. ¿Y cómo sales, gente? Vale. Esto es simplemente... Esto es el lore, ¿no? De todos los NPCs de la isla y tal. Pero... No puedo ver información de nadie. Pociones. Te dice que es cada cosa, ¿no? Una flor con una fragancia dulce. Suele crecer en regiones tropicales. Te pone dónde encontrarla también. Esto es las cosas que has ido consiguiendo. A ver. Cocina. Ah, esto es de cocina. Vale. Puedo cocinar sumo de manzana. Receta dos manzanas. A ver. Así quito lo de arriba los numeritos, ¿sabes? Que me da todo el toque. Los bichos que te vas encontrando. El oso. A pesar de su nombre, no es el oso adorable que te imaginas. Estos animales son muy agresivos. Sus garras son largas y afiladas. Pero para defenderse y alcanzar miel de los lugares complicados en los árboles. Hostia, que habrá voces. Habrá voces, ¿eh? O algo así. Hostia, hay un bicho muy grande, mira. Cuidado. Estos son los tutoriales. Vale. Y aquí pues volvemos al inicio, ¿no? Chicos, Potion Permit. Está increíble, ¿vale? Y esto simplemente hemos rascado un poquito la superficie. Y continuaré el juego en el canal secundario, ¿vale? Haré un episodio 1, episodio 2, tal. En el canal online de series completas. Que lo tenéis en la descripción. Y poco más. Recordad que si queréis una copia de este juego, tengo dos claves para sortear. Dejad un like, comenta abajo. Y nada, os veo en el canal secundario. Y nos vemos también en el siguiente vídeo. Espero que lo hayáis disfrutado. Chao.